Bueno, míster, primera victoria. ¿Cómo has visto este partido? La verdad que muy difícil. Ya sabíamos que nos iba a esperar un partido muy, muy, muy extremadamente difícil en este campo, porque este campo te obliga a estar muy concentrado durante todos los minutos que dure el partido. Sabíamos que, bueno, que este campo todo es balones a las áreas, tanto la suya como la nuestra. Sabíamos que si nosotros no estábamos muy concentrados y estábamos a su nivel de agresividad íbamos a sufrir. Creo que hemos estado muy bien en el juego aéreo, en las segundas jugadas, en las transiciones. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo, un partido maduro. Y creo que cuando ha tocado sufrir, como hemos dicho a la media parte, que si no éramos capaces de hacer el segundo, iba a tocar sufrir. Porque al final estos campos tan pequeños te llevan a sufrir. Y así ha sido, pero creo que el equipo ha mostrado una gran cara. Nos llevamos un triunfo que aquí pocos equipos van a ganar. Y bueno, las dos jugadas polémicas, por decirlo de alguna manera. La tarjeta roja que ha visto su jugador en el minuto 15, el penalti, como lo has visto tú, desde el banquillo. Para mí han sido muy claras las dos. Es verdad que la tarjeta roja, el chico yo creo que no tiene intención de hacer lo que hace. Pero es verdad que toca con la bota en la cara del rival. Con lo cual el árbitro no sabe el nivel de intencionalidad que tiene un futbolista. Y lo que ha visto es que un jugador del equipo rival le ha puesto la bota en la cara al nuestro. Con lo cual yo creo que es roja, acertada. Aunque sea en la primera parte de los primeros minutos, porque al final es una acción dura. Y el penalti para mí ha sido también muy claro, el portero de Rivas Solano. Con lo cual creo que las dos han sido bastante claras. Importante también mantener una jornada más la portería a cero. Sí, creo que eso es vital. Yo le he comentado a los chicos que nosotros somos un equipo en construcción. Tenemos que mejorar con el balón, tenemos que hacer más cosas en ataque. Pero tenemos que crecer desde la defensa. Esta categoría es una categoría donde te penaliza mucho encajar gol. Y no encajar te da muchísimos puntos y muchísimas opciones de victoria. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que analizar las ocasiones que ha tenido en la cheneta porque han sido. Pero me voy contento. Tercer partido sin encajar gol. Y creo que es la manera y el camino para crecer como equipo. ¿Y un mensaje a la afición que hoy se ha desplazado aquí y la que nos ha seguido en la distancia? Pues nada, agradecerles el esfuerzo de venir en una situación tan difícil. La fuerza que nos han dado en todo el partido, pero sobre todo en los últimos momentos del partido. Ayudándonos a despejar cada uno de los balones con su aliento. Así que gracias. Reiterar que estamos en un momento muy complicado a nivel mundial. Que tenemos que ir con cuidado. Que ojalá dentro de poco los arcos puedan venir a vernos y ayudarnos. Porque creo que una diferencia abismal han sido en el partido de la Nucía y en este con público del Orihuela. Nos ha ayudado muchísimo. La semana pasada en los arcos quizás nos faltó esa ayuda que nos dan. Pero nada, esperamos que pronto pase todo. Que sigan animando al equipo desde la distancia. Y que pronto nos vamos a ver.